All around, the wind blows, we would only hold on, so let's go Super aterrador, mostró sus colmillos al niñito y se lo comió todo Fin, ¿no te gustó el cuento, Poop? Genial, no olvides que cuando Poop llora pasan cosas malas ¿Fue un trueno o me aleé un dedo? Tranquilo, Poop Timmy, ¿hiciste llorar a Poop leyéndole un cuento de horror? Le leí un cuento, pero no tenía nada de horror ¿El monstruo super aterrador que vive bajo la cama y se come a los niños en la oscuridad? ¡Ay! ¿Y si libras aterrador? ¿Es para leer? ¡Ay, cariño! ¡Llueve en el ático! ¡Y hay una ballena en el sofá! ¿Sí? ¿Ves, Poop? Todo está bien ¿Por qué no nos vamos todos a dormir? Buena idea, Wanda Buenas noches, chicos Timmy, Poop está asustado ¿Dejamos su luz de noche encendida? Como quieran, tengo el sueño pesado ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es la luz de noche de Poop! ¡Lacema Retinas 2000! ¡Ay, mis retinas! Deben estar bromeando Chicos, esto es ridículo ¡Deseo que se apague la luz de noche! ¡Lo siento, Poop! Prohibidos monstruos aterradores que viven bajo la cama y comen niños ¡Ah, así está mejor! ¡Ahora finalmente podré dormir algo!